¿Qué está pasando? ¡No tengo idea! ¡Llegó la orzor! ¡Milla! Ya deja de pensar tanto y disfruta un poco. ¡Es el momento! Seguramente estamos rompiendo las leyes de la física. Ya no hay tiempo que perder. ¡Rosa Gatas, a sus puestos! Los 57, episodios estrenos. ¡Por fin no llegó la idea! ¡Listos, sonrían! Lunes a viernes. ¡Gracias!